Inventario 15B 2387, estamos a Don Ford Fiesta, modelo 2009, color harina. Esta unidad presenta daños, presenta daños en parte delantera dañando cofre, presenta daño en salpicadera, suspensión con daño, ring y llanta con daño. presenta daño en bastidor izquierdo, daño en bastidor izquierdo, soporte de motor aparentemente también dañado al lado izquierdo, lado derecho, soporte aparentemente en buenas condiciones, punta de bastidor del lado derecho con daño, radiador y tolas de motoventilador con daño. Chocamos niveles, marca buena nivel de aceite en motor, cristal parabrisas estrellado, salpicadera con daño, como mencionábamos, suspensión, estribo con daño, puerta delantera izquierda con daño, puerta trasera aparentemente sin daño, con pequeños detalles, y asociaduras, fase trasera, semi desprendida, detalles sin pintura, corta cajuela, aparentemente sin daños, pasada lateral derecha, no presenta daño en el lienzo, ni en puertas, pasada lateral derecha, sin daño, vidrios manuales, no presenta daño en el volante, ni en tablero, transmisión estándar, vestiduras enteras en buenas condiciones, vestiduras traseras en buenas condiciones, vestiduras traseras en buenas condiciones, con tres cuartos a media vida en llantas, aproximadamente, y eso sería todo, que el pie de ve cool, también, es un poco más ה�cza, la vez ahorita, lo que viene, es un poco de mal, es un poco de una LA, muy shortly. Gracias.